Atentos porque los analistas de Credit Suisse no prevén un buen verano para las bolsas europeas. Estos expertos han recortado el peso de estas bolsas en su cartera hasta el 8% desde el anterior 13%. En particular son negativos sobre la evolución de los PMI en la zona euro y también sobre la evolución de la inflación. Además afirman que las subastas de liquidez anunciadas por el Banco Central Europeo que pueden ser buenas para el mercado no se implementarán hasta el mes de septiembre. En la actualidad de la jornada en el IBEX 35 estamos viendo mucha indecisión en la bolsa española. El selectivo ha protagonizado una apertura alcista después de las fuertes pérdidas acumuladas la semana pasada pero se ha girado a la baja y en estos momentos cotiza prácticamente plano. De momento como decimos se mantiene esa tendencia bajista de corto plazo para la del IBEX 35